hola muy buenas a todos y bienvenidos como siempre a otro vídeo más a mi canal nuestro vídeo de hoy se trata de cómo restablecer tu iphone quieres restaurar el iphone de fábrica en ocasiones es necesario borrar todos los contenidos datos e información en general que tengamos almacenada en nuestro iphone o ipad tal vez porque lo vamos a vender tal vez porque necesitamos dejarlo en el servicio técnico en cualquier caso hoy te demuestro paso a paso nos vamos a ir ajustes antes de nada le tengo que decir que tengan que realizar una copia de seguridad en icloud o itunes yo como la tengo hecha no la voy a hacer pero si ustedes no la tienen hecha la tienen que hacer antes de todo así no pierden nada en segundo lugar nos vamos a ir a ajustes a mi cuenta y nos vamos abajo del todo donde pone cerrar sesión y vamos a cerrar nos va a pedir la la contraseña eso es claro vale en el segundo paso nos va a pedir guardar una copia de tus datos en este iphone yo como lo quiero restaurar pues voy a decir que no cancela ahí lo siento cerrar sesión quería decir y la copia de datos de icloud se está actualizando tardará unos segundos vale ya tenemos nuestro icloud cerrada segundo paso vamos a ir a generar una vez que estamos en generar vamos abajo del todo donde pone restablecer y aquí tenemos varias opciones restablecer ajustes borrar contenido y ajustes restablecer ajustes de red y varias opciones pero la que nos interesa a nosotros es restablecer el iphone completo de fábrica como el primer día que nos llegó en la caja como el primer día que nos llegó en la caja es borrar contenido y ajustes se borrará todos los datos y contenidos y se restablecerá todos los ajustes perfecto es lo que nosotros queramos borrar iphone te va a preguntar por segunda vez seguro que quieres continuar si y ya como estáis viendo nuestro iphone se está restableciendo de fábrica en unos segundos lo vamos a tener nuevo como el primer día que nos llegó en la caja se está actualizando ahora se apagó tendrá que volver a reiniciar aquí nos va a coger un poco de tiempo pero no pasa nada ahí se está reiniciando 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 Gracias. Bueno, listo. En unos minutos habrá borrado tu iPhone y todos los contenidos y la configuración habrá desaparecido de tu iPhone o iPad y este se encontrará como el primer día que lo sacaste de su embalaje. Bueno, se está reiniciando. Ahora no se está poniendo... ¡Gracias!